Como parte de la resistencia y rechazo a la reforma educativa, integrantes de la Coordinadora Nacional de la Educación anunciaron que este martes 15 de septiembre darán el contragrito magisterial y popular en Tuzla Gutiérrez a las 7 de la noche en el Parque Central. José Luis Escobar Pérez, representante del Magisterio en Chiapas, explicó que el contragrito es un programa especial en boicot al programa oficial que realizará el gobierno estatal en réplica a lo que dirá el presidente de la República y el gobierno de Chiapas. El Magisterio dijo que la CENTE llevará a cabo el contragrito en los 28 estados de la República Mexicana. De igual forma, el representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ervin Estudilla Herrera, detalló que el 16 de septiembre radicalizarán sus movilizaciones en varias regiones de Chiapas con una marcha magisterial en la capital del estado del punto de la Diana Cazadora al Palacio de Gobierno a partir de las 9 de la mañana. El día 15 y el día 16 tenemos una actividad también a nivel estatal y a nivel nacional. Nosotros el 15 le llamamos contragrito de la independencia. Lejos de celebrar el día de la independencia, nosotros vamos a decir en qué forma está cayendo ahora la nueva colonización de nuestro país. Y bueno, vamos a celebrar un contragrito en las capitales de los estados con todos los maestros. ¿Cuántos están?